Y llegamos más recio que nunca Los Trophy, báilalo Para ti Bueno, bueno, bueno Sabor Y cumbia Ay pero que rico Tu Birdman Alvarado en Yucatán Ay Yucatán Y gózalo Lupita Castillo Y vamos bailando Cumbia de la risa Con Trophy Báilalo Sebastián Migueras Gózalo rico Y nos vamos con el rico y el saso E, 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 bellaqueo E, 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 sandongueo E, 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 bellaqueo E, 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 sandongueo Como lo va en la Zanigalicia Y así se va Para San Pablo de los Alpan Allá con Charly Oye Cota Que rico, que rico Que rico, que rico Sabor Y esto va Con sabor Para las nenas Temisqui Chiquillas Y ahí en Juchitepec Estado de México Que bonito lo bailan Con la vuelta Vuelta sexy Vuelta Vuelta sexy Vuelta Vuelta sexy Vuelta Vuelta sexy Vuelta Báilano en San Lorenzo Chimalpa Que rico, que rico San Mateo Sabor Oye Chiquito Dímelo tú E, e, e Y para que no bañe la gente de Santiago sola Esa rica cumbia Para todos los Galicia Y vamos a bailar con él E, 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 e Bellarqueo E, 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 e ¡Sandungueo! E, 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 e Bellarqueo E, 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 e ¡Sandungueo! Pero que sabor, sabor Más firmes y más gracios Y eso es para todos los músicos De la zona oriente Saluditos Y eso va Y eso se fue Para todos los más Allá en Jico Báilen lo rico y sabroso ¡Oh sí! ¡Vos a los bichibichina! ¡En la Mecameca! Y para el chino Juárez ¡Claro que sí! ¡Just泊ка! ¡Suscríbete! ¡Hasta la semana dünya!